Presente en esta ceremonia también Sergio Vitarex, ministro de educación, impulsor del CAE, como lo conocimos en su primer momento, en su primera etapa. Vamos a revisar lo que dijo y cómo se refirió a esta idea que se tiene que discutir ahora en el Parlamento. Era hora. Esto tiene 18 años que salió la ley y no hay ninguna política pública que no se vaya mejorando para corregir lo que no funcionó bien. Las cifras que entregó el presidente en el discurso de ayer son 75.000, mencionó, que por tener montos pequeños o no tener ingresos, sino poder pagar, se beneficiarían con una, llamémoslo, condonación total. 75.000 de un millón y medio, estamos hablando del orden del 5%. Es una cifra razonable y creo que podemos partir por ahí.